La primera entrega de títulos de propiedad aquí del municipio, y además sabemos que podemos juntos, sociedad y gobierno, avanzar y lograr nuestros objetivos. Estoy muy agradecida a las autoridades del municipio de Rosarito, a la presidenta, que es la que ha promovido esta titulación de escrituras. Este día ha sido un día muy feliz para mí y para muchos de aquí de Rosarito que hemos recibido nuestro título. Al tener estos títulos en mis manos, es una fuerza como madre para darles un patrimonio a mis hijos, a mi familia y sobre todo para mí una estabilidad, porque uno va para la vejez. Entonces eso quiere decir que nos estamos recargando en algo que va a ser a futuro para nosotros, donde podamos estar sin ningún problema. Cuenten con el ciencias del ayuntamiento, vamos a seguir avanzando, nos van a encontrar ahí también en los practionamientos para seguir haciendo ese trabajo conjunto. y que podamos también todos tener nuestros títulos en mis manos.